Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Estamos aquí en mi primera carrera con el Comoda El coche más cómodo del mundo Ya voy a parar con esa broma porque cada vez que digo El nombre del coche digo la bromita y ya estoy un poco hasta los huevos Amigos, efectivamente ¡Ahhh! Perfecto, de primeras, lo primero que hago con este coche En una carrera es comerme un bar, bien O sea, en vez de comer en un bar, no, me como el bar Literalmente, me lo como, todo, las mesas, la silla, todo Amigos, estamos en una carrera No sé hablar Creada por el señor Sif Así que mil gracias al señor Sif por crearla Ya que, uff El creador se lo han cargado un poco, eh, con el tema de quitar Los objetos modeados, o sea Se lo han cargado un poquillo, amigos, pero bueno, en fin, vamos a darle caña Y vamos a probar este maravilloso Coche, uff, es que está guapísimo En verdad, eh, cuando compras el coche El coche es la mierda, o sea, el coche es más feo El coche es feísimo, pero, oye Tuneadito, hay que decir que Está guapilongo, chavales Está guapilongo Eh, qué maña tengo con inventarme palabras, la verdad Son 62 puntos de control, eh Llevamos 15 Mira, mira, mira Ole, de verdad, el lateral es brutal, eh Con los triangulitos, eso ahí Que parece que se están desintegrando de color negro Me flipa, tío Vale, 18 puntos de 62 Vámonos Ahí está Ahí está Vale El primero es el señor Creo que ahora hay también parkourcito, eh O sea, la carrera es O sea, Sid ha hecho un tuti frutti Por así llamarlo ¡No! Me dejó mi padre Vale, es complicado eso Es un tuti frutti entre parkour Carrera normal, salto Es como La carrera perfecta Para probar el vehículo, ¿sabes? Es realmente perfecto Vale, espérate A ver si consigo no matarme Me mato otra vez, eh Sí, hay que caer Hay que caer muy Yo creo que la clave está en caer despacito, eh Porque como vaya rápido A ver Vale, creo que está buena Creo que está buena Sí, es buena Es buena, es buena, es buena Espérate que no me tire este Vale, vale, vale Perfectísimo Vale, con cuidadito Chavalotes Y que comience la fiesta Vale Y yo la verdad es que me encanta el carro Está súper guapo, tío Vale, ojo porque voy segundo Y aquí tenemos al primero Que se nos escapa Y no queremos que se nos escape ¿A qué no, amigos? No queremos que se nos escape Vale, lo tenemos aquí Vale, vale, vale Vale, 22.62 Vale, me deja pasar Ha visto que no Que se me ha quedado atrancado Se había dicho Bueno, pasa tú mejor Que va, porque yo también Me iba a quedar atrancado, ¿sabes? Pero bueno Vale Ahí que voy Con cuidado Por favor, con cuidado Hijo, con cuidado Vale ¡Ay! Ostras, complicadillo esta zona, ¿eh? Vale, espérate Porque aquí si derrapo Ahí está, me puedo ir para abajo Pero lo he hecho bien No sé siquiera si os habéis dado cuenta De lo que he dicho Pero ha sido la rueda trasera Que si derrapas ahí Cuando estás en cuesta abajo Se te pueden ir las ruedas a la mierda Se te pueden ir para abajo, ¿sabes? Aunque estés derrapando Para lo contrario Pero lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Vale, cuidadito con la señal Sube Ahí Sube la mano y grita Eh... Bro Ah, vale Por aquí a la derecha Vale, 22.62 O sea, la carrera es más larga Que un huevo Eh... Parido por una jirafa No tiene sentido Ojo Madre mía Los pales de madera del fornite Vale Vale, chavales Bien, bien Me gusta Me está gustando Me está molateando Me está molateando Muy fuertemente esta carrera Además que voy primero Y ya sabéis Cuando voy primero Siempre me gusta todo más Soy un niño chico Como no vaya primero No me gusta Ojo Ay... Vale Vale, chiqui ¿Cómo? Vale, no tengo ni idea Ah... Pues mira que bien Mira que bien Vale Hostia, que guapo, ¿no? Hasta, hasta agua Hasta agua petoncillo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado con esta mierda, tío Que se te puede bugar Un momento de más Este coche es súper bajo Vale, vale, vale Vale Oye, vamos muy bien, eh O sea, la verdad es que Nos la estamos sacando El coche funciona Vamos Genial, eh O sea, literalmente Me encanta este carrito Bueno, tú sabes Ojo, espérate Ojo que me subo igualmente Bueno, qué suerte Bueno, qué suerte, chaval Qué suerte que tengo Vale, 28.62 Pues eso, o sea El carrito Vamos a aparecer para tener El carrito ahí bien bonito Eso, tío O sea, va genial, eh O sea En plan Es que hay coches, tío Que dan la sensación De que van bien En plan No sé cómo explicarlo Es como que Tío Es que no sé No sé cómo explicarlo Hay veces que tú coges un coche Y dices ¿Sabes? Pero hay otros que los coges Y dices, Dios mío Me da seguridad Pues este me da una seguridad Que flipas, tío Como si Todo el tiempo hiciera Lo que yo quiero, ¿sabes? Es brutal, es brutal La verdad Vale, GG Vale, cuidadito aquí Vale Vale, con cuidadito Un poquito para atrás Eso Uy, que me mato Cuidado Y además el tuneo es brutal Eh, claro Lo guay de los coches nuevos Es que Tío Meten también los de Rockstar Tuneos nuevos Y es que los tuneos son brutales O sea Es que Esta cubierta está guavísima ¿Sabes? Está muy guapa, tío Vale Llegamos al ecuador De la carrera Ahora, eh O sea Ojo porque Y ojo porque Tampoco llevamos tanto, eh De carrera O sea, llevamos 6 minutillos Vámonos por aquí Qué paliza estamos metiendo, eh O sea, está siendo brutal Realmente Vamos Se viene Ay, chaval Ya que salto, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ráate, ráate, ráate My friend Ay Me he motivado un poco, chavales Me he motivado un poquillo Además, este coche Se me ha quedado guapo Verde Lima, eh O sea No Uy, digo Verás tú que no se puede pasar Con el alerón, tío Verás tú que se bubea Con el alerón Pero no, no Está bien, está bien Está bien Vamos Cuidadito Ese meneño Además, suena súper guapo, tío Este carro, eh Suena súper bien, eh Tío Tiene un sonido así como No sé cómo explicarlo Como muy rudo No sé cómo explicarlo, la verdad Subido muy No sé Parece como una moto, ¿sabes? Está guay, está guay Bueno, pues Paliza increíble O sea, estamos a 52 segundos Del segundo Oye, pues tampoco estamos tan lejos Pensaba que estaba mal, la verdad No estamos tan lejos, eh O sea, no nos vamos a flipar aquí Porque tampoco Ah, vale, vale, vale Tengo que entrar por aquí en medio Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Oye, la cara está guapísima, eh El señor Sizz se la ha sacado O sea, literalmente Se la ha sacado Vamos a reapacer Nadie, ¿por qué reaparece? Porque tengo el coche reventado Y prefiero llevarlo así nuevecito Ya que voy ganando de paliza Es que me encanta verlo, tío La verdad Uf Qué guapo está, hermano La parte delantera Es lo único que no me termina De convencer de este coche, tío La trasera está bien Pero la delantera Así tan cuadragota He visto que es como muy cuadrada, tío Me gustaría que fuera un poquito Más en punta, ¿sabes? No sé, no sé cómo explicarlo Pero veo la parte delantera Muy, muy Minecraft Ojo Oh, por favor Vamos ahí 48 puntos de 62, amigos Esto se está terminando, eh Esto se está terminando Vámonos Ahí lo llevas, cuidadito Hola, arriba Se está terminando, amigos Se está terminando la carrera, eh No quiero decir nada Pero se está terminando Ahí está 53 puntos de sentido Y ojo que se viene aquí El mega wallride Miedo me da esto, eh Miedo me da esto, chavales Verás Vale Vale Cuidado, cuidado Cuidado que esto se va para abajo Muy fácilmente Porque además Este suelo No es suelo de carretera Este suelo es el que te desliza Muy fácilmente Así que cuidado Cuidado que no me fío ni un pelo, eh Uy, 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 uy Vale Perfecto, perfecto, perfecto Espérate Frenito aquí Y se viene otro, eh Madre mía Que carrera, eh Ha tenido de toda la carrera Saltos Wallride Parkour Perfecta O sea, perfecta Ojo, esto lo puede subir el coche Sin problema, eh Oye, pues se pega bastante bien el coche A los wallride, eh Parece un T20, tío El T20 sí que se pega bien, anda El T20 es brutal, tío Como se pega a los wallride Vámonos Reaparecemos aquí Que mientras que caemos y todo Nos sale hasta rentable Reaparecer Vale 57 puntos de 62, amigos Esto se termina, eh Esto se termina Ojo que se ven en los mega saltitos Vale Cuidadito Que voy Ahí que voy 60 puntos de 62 Ese mi niño Vale Y supongo que será por aquí Digo yo, eh No lo sé Creo que sí Tiene pinta, amigos Tiene pinta No, me paso, eh Me paso, pero vamos 100% Ay, casi clavo el capó, eh Casi lo clavo, tío Vale, espérate Porque los saltos estos Hay que hacerlo más relajado Porque te vas a la mierda, eh Madre de Dios Lo que acabo de hacer ahí Es mejor Apoyarnos aquí Y aparte Nada, claro Pero es que aquí ya no puedo Aquí me bubeo, claro Vale, vale No, hay que saltar Hay que saltar Jope, pues hay que saltar Espérate que me pilla No, el segundo está aquí El segundo está aquí El segundo está aquí Chavales, que el segundo está aquí Ah, no, no Va por el wallride Vale, me he cagado Lo he visto en el minimap Y digo, ya está, adiós Adiós carrera Adiós Vale, eso es Que saltar muy despacio Chavales No me jodas, eh, tío Vale, espérate Yo creo que en verdad Si aquí meto un acelerón No, no, no Que te voy a reparar Me cago en mi padre, tío Que no se puede pasar La mierda esta Como no lo haga perfecto, tío Viene el segundo, eh Me pillan Verás esto que me pillan, tío Vale No, tío Lo estoy liando Lo estoy liando, chavales Me van a terminar ganando, tío Míralo Míralo Madre mía, no me jodas Que te lo vas a pasar a la primera Hijo mío Es increíble Es increíble Vamos, me Se me caen los huevos Literalmente Se me acaban de caer los huevos Se cae, se cae Vale, vale Estoy a punto de ir para empujarle Menos mal que no le empuja, primo Menos mal que no le empuja Ay, 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 ay Quita, quita, quita Chavales, por favor, por favor Esto es el destino O sea, el karma me ha ayudado, obviamente O sea, el karma me ha dicho Vamos a ver Que lleva esto aquí media hora Y el tío se lo va a pasar a la primera Ni de coña Para abajo Vale, menos mal, chavales Vale, vale, por favor Por favor Vale, estos saltos Cuidado que nos podemos quedar aquí Pillados media vida, eh Esto es súper difícil, tío Bueno, tú sabes Tú sabes A flipar aquí Tampoco es tan difícil Este quizás Yo me cago Yo me cago En los patos En los pingüinos Y en los osos polares, tío Pobres animales, tío Del antar, tío Pero Irá otra vez, tío Voy a perder Voy a perder Voy a literalmente perder Vale, este salto Si es buenísimo Este salto es fácil O sea, este es cortito Por favor Este es rapidito Pero no tanto, ¿sabes? Loco, es una mierda Es una mierda, tío Es una mierda Y claro, no quiero saltar más rápido Porque si no me paso, ¿sabes? Pero es que la estamos liando, tío Es que al final verás tú Este sí Este sí, este sí Hola, buenas ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? ¿Cómo va la cosa, bro? Ahí te pases, bro De verdad te lo digo Este sí, ¿eh? Este sí Este es buenísimo Vale, y ahora aquí le metemos El mega salto Y se llega Vale, vale Está ganado Viene, viene, viene El tío, viene El tío ¡Ay, corre! Está hecho, está hecho ¡Uy! Por los pelos, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Vale, 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 vale ¡Uh! Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Chavales, que viene ¿Esto qué? Que viene ¡Vale! ¡Uh! A punto de perder A punto de perder, tío Menos mal, tío Menos mal Tensión, tensión máxima Bueno, amigos Espero que os haya encantado la carrera Un aplauso al señor Seed O sea, la carrera ha estado brutal Me ha encantado Y nada, pues Espero que os haya encantado Dejar muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código de Anisred De la tienda de Fortnite Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, adiós